Hacienda Las Palmas, en Quilpue, para el lado de Los Pinos Acá hay harto sendero donde pedalear Y también se puede venir a caminar Pero es un lugar más o menos árido Para allá atrás va el camino principal que va en dirección hacia el Peñuelas Y la torre metálica de Conaf En el cerro de la izquierda allá atrás está la torre metálica Y la torre metálica de Conaf 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 Parte final ya de la ruta hacia la torre metálica Y aquí en este lado, allá todos quede pino Están verdes La torre está arriba de ese cerro Y me queda como una media hora para llegar allá arriba Hay que darse una vuelta para allá atrás Y después de volverse hacia la cumbre Allá hoy torre metálica Y la torre metálica de Conaf 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 Esta es la vista que hay para abajo, allá atrás está el Peñuelas, pero está seco, puro bosque, y la antena que está en la cumbre del cerro.